Borrell y Alvarez, atención, que reclaman un Estado palestino entre las críticas a Israel en la cumbre que descartó Netanyahu. Veanlo. Un amigo Riyad Maliki, el ministro de Asuntos Exteriores palestino, a quien he transmitido la solidaridad del gobierno y del pueblo español con la tragedia que sufre el pueblo palestino y con los miles y miles de víctimas civiles inocentes palestinas en Gaza. España, y así se lo he dicho y lo he dicho también dentro de la sala durante esta histórica reunión de unión por el Mediterráneo y así lo atestigua el hecho de que sea la reunión que más ministros de Asuntos Exteriores de la historia de unión por el Mediterráneo reúne en torno a la mesa, España defiende que la voz de la autoridad palestina es esencial. Es esencial para hablar del futuro de Gaza, pero no solo. Es esencial también porque es el actor fundamental para la paz que todos, y los palestinos en primer lugar, y así me lo ha trasladado por supuesto el ministro Maliki, deseamos. Pues ahí lo tenemos, el ministro exterior es español hablando directamente de que tiene que haber un Estado palestino. Bueno, señora Cabello, vemos que esta gente, primero, este señor, que es un señor muy ligado al gobierno chino por intereses económicos, claro, de su mujer, que se ponen del lado del cárter de Puebla, que está ligado también con Irán, que está ligado también con China, y alinea España fuera de los aliados tradicionales que son del occidente, y lo pone del lado del eje del mal. Bueno, es que yo no sé si es esa alineación o no, no lo sé, porque no tengo ese tipo de conocimientos. Lo que sí que puede estar comprobando ya Europa, la Unión Europea, y muchos de aquellos dirigentes que no hay que olvidar que han estado apoyando a Sánchez, porque hay que reconocer que la señora Úrsula von der Leyen, pues a este señor le ha dejado hacer y deshacer, porque todo lo que le pide, pues se lo da. Ya ha decidido que va a venir no sé cuántos millones de inmigrantes aquí a España, y claro, les viene muy bien tener una pieza como Pedro Sánchez. Pero, ¿qué ocurre? Que ahora acaban de darse cuenta de lo indecente que es, que eso lo llevamos diciendo muchos, muchos años ya en España, y lo peligroso que es. Es que es peligroso. O sea, es una persona que no obedece tampoco a unos cánones de racionalidad, más allá de su propia supervivencia, y si ha tomado esta decisión de hacer esta barbaridad, no hay que olvidar, en un momento en el que se va a visitar un país que tiene unas dificultades importantes, porque ha sufrido, como decía el señor Magán, un shock, y además en un momento donde se estaban intercambiando rehenes, y resulta que se ha saltado cualquier regla de la diplomacia, porque esto no se le ocurre a nadie, a nadie. Y sobre todo, hablando, como ha dicho también el señor Sánchez del Real, de un país como Israel, que tiene un servicio secreto, del que nosotros nos nutrimos para poder tener cobertura sobre posibles atentados islamistas. Y resulta que esto, en un día, en un día lo ha dinamitado. Si es que le da igual, le da exactamente lo mismo. Quizás ha querido resolver un tema interno y ha montado una bomba atómica a nivel internacional, a nivel europeo, y desde luego que buscándose un mal enemigo, además que es Israel, aparte de lo indecente que es. O sea, no tener esa empatía con las víctimas, pues nos lo dice todo, pero tampoco hay que extrañar nada. Es que nosotros, ahora mismo, estamos sufriendo, que está soportando este gobierno, los señores de Bildu, que tienen más de 300 víctimas sin solucionar y se sienta con ellos y hacen risas y se reparten temas y negocian. Y yo creo que el nivel de indecencia en nuestro país ha llegado a tal calibre que esto yo creo que ya es insostenible. Por eso tampoco pasa tan desapercibido para un gobierno como este el que se hagan estas cosas en Ferraz. Es que van a ir a por nosotros.